Coleccionaremos más coches de películas y series famosas en GTA V Estamos con Franklin y aquí tenemos a Michael y Solomon Ya sabéis que Solomon es un director de cine de Los Santos Y a Michael pues también le gusta mucho el cine Y me han ofrecido muchísimo dinero por traer coches muy especiales de películas y series en GTA V Este es el tercer vídeo, ya os subí la parte número 1 y la parte número 2 con varios coches Pero hoy tenemos nuevos coches y vehículos de series y películas que seguramente conozcáis Así que déjate un pedazo de like para un nuevo episodio y suscribíos si no lo estás Si creéis que sigan haciendo series y películas Si no das like, no lo seguirán haciendo Así que depende de ti Pues bueno, vamos a ir a por la primera localización Y ojo, espera, porque a ver, quería ocultarlo Pero es que hay una estatua de Bob Esponja Donde se supone que había antes otra cosa La cosa es que el mod ha modificado todo el mapa para tener localizaciones de coches exclusivos Así que ojo, tenemos aquí la burger Hostia, el coche burger de Bob Esponja que ha salido en varios episodios Y ojo, está Patricio aquí, pero hostia tío, que chula la estatua, loco Me estoy quedando loquísimo, eh A ver, amigo Patricio, ¿qué estás? ¿Estás alabando a Bob Esponja o estás llorando? La cosa es que no sé, Patricio está entretenido y vamos a pillarle el coche Porque yo creo que, bueno, no se va a dar cuenta de que le vamos a pillar el coche La cosa es que tenemos que coleccionar coches de series y películas como estáis viendo aquí Y este está súper bien hecho, tío, va, tiene hasta las aspas para ir en el agua, ¿sabes? Ver en primera persona Mira, la palanca de cambio es una espátula de hamburguesas, tío Bueno, Bob Esponja, muchas gracias Ahora mismo eres una estatua aquí en Los Santos Pero la cangreburger, chavales Fresca, con rueda, bueno, las ruedas son pepinillos, tío Vale, creo que este coche no lo he usado nunca en ningún vídeo, tío Y estoy flipándolo, eh O sea, es tal cual el de la serie Así que yo creo que por este nos van a dar bastante dinero Tanto Michael como Solomón Y este es el primer coche de todos los que tenemos pendientes A ver, corre lo suyo, eh Lo que pasa es que, bueno, no pasa de los 100 por hora, ¿o sí? Bueno, 100 por hora más o menos es lo que corre este coche, tampoco tanto Pero bueno, teniendo en cuenta de que las ruedas son pepinillos Y el motor seguramente sea el ketchup, está bien Primer coche que vamos a dejar aquí en el garajito de Franklin Ahí estamos Madre mía, qué aparcamiento, tío, qué aparcamiento A ver, yo creo que van a estar contentos con este primer coche Que está tal cual la serie Así que vamos a por el segundo Vale, el segundo vehículo está por aquí Y tenemos que venir de noche Son las 11 de la noche Así que, bueno, vamos a investigar un poco Porque me han dicho que está por el bosque ¡Bro! ¿Qué dices? Es un demogorgon, tío No me lo creo Vale, chavales Esto es de la serie, obviamente, de Stranger Things Estoy viendo aquí al sheriff Contra un demogorgon pegándose A hostias, tío O sea, que el coche ¡Dios! ¡No jodas! Este coche es súper mítico Es básicamente el coche que usa Hopper en la serie de Stranger Things Y aquí pone Hopper Literalmente es, mira Hawkins Police Department O sea, ha venido de Hawkins la ciudad de Stranger Things Así que, bueno, como yo creo que está un poco entretenido Vamos a poder pillar el coche y coleccionarlo Añadirlo a la colección Ya tenemos Bob Esponja Stranger 2 series súper famosas Y chicos, este coche Sí, es tal cual la serie, tío Vale, espérate Me quiero ir Pero no antes de ¡Al demogorgon! ¡Ahí está, Hopper! ¡Ahí está! Tienes escapatoria ¡Adiós! Pero me llevo tu coche Vale, chavales ¡Nos volvemos a casa! ¡Dios, qué chulo! Es el coche de Hopper de Stranger Things Literalmente Así que, coche que tampoco he puesto nunca en GTA Y creo que es un modelo nuevo Así que, chavales Aquí tenemos al jefe de policía De Hawkins, amigo Aunque bueno, ese yo creo que va a morir Contra el demogorgon, la verdad Le gusta combatir demogorgon Pero va a morir Vale, estoy intentando encender la luz de policía Pero solamente usa el pito Pues chicos Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí el coche Y tenemos ya el segundo cochazo Aquí lo tenemos Este coche yo creo que valdrá un poco menos Porque al ser de una serie Que bueno, que este coche Simplemente le han cambiado la pintura y demás Pero bueno, es tal cual el de Hopper De hecho, mira, aquí tiene sangre de demogorgon Esto le da más valor, eh La sangre de demogorgon Vale, el tercer vehículo Me acaba de decir el modder Que lo tengo que encontrar Está en esta avenida Así que vamos a intentar buscarlo A ver, me ha dicho que es un coche Que no es un coche Pero si te montas Es un vehículo ¿Vale? O sea, no es un coche Es un vehículo Por lo tanto puede ser cualquier cosa Espérate, llevo un rato buscando Y me acaba de decir Que es de la serie Doctor Who Creo que lo más raro Que he visto en esta calle Es esto, ¿no? No he visto Doctor Who Pero creo que esto Creo que esto tiene que ser El vehículo de esta serie, tío Policía Llamada pública Vox Teléfono de la policía Libre de uso para el público Hostia, esto Es verdad que esto Creo que estaba en Inglaterra Que eran como cabinas de teléfono Pero que tú Podías llamar a la policía Desde aquí, ¿vale? O sea, simplemente hacías así Policía aquí, no sé qué Y ya sabían tu localización Policía Me están pegando Policía Policía Vale, voy a intentar Llamar a la policía de aquí A ver qué tal ¡Eh, eh! ¡Eh! ¿Qué hay dentro? Hostia, esto es de la serie, ¿no? Esto es de la serie Vale, chicos Creo que voy a tener que pedir ayuda De la policía, tío ¿Esto qué es? Vale, chicos Vamos a... En el... Joder Qué pesados Qué pesados Vale, no sé por qué me estáis intentando pegar, chavales Pero sois súper tontos A ver, voy a intentar subirme ¡Ahí está! ¿Qué es esto? ¿Es esto un helicóptero? Vale, vale, chavales Esto es lo más random Que vais a ver una cabina de teléfono Vale, este... ¡Hostias! Mira, en primera persona Vemos como el set O sea, laboratorio de Doctor Who Vale, chicos Decime en los comentarios Quien haya visto la serie de Doctor Who Yo personalmente no la he visto Pero sí que es verdad Que la caja de policía Era algo que era muy típico de ello Así que, chicos Vamos a discarlo en la casa Este estaba cerquita de la casa de Franklin Este es el tercer vehículo De una serie muy famosa Soy consciente de que Doctor Who Es una serie muy famosa Así que, bueno Yo creo que por esto Me van a dar bastante dinero Aparte de que es un helicóptero, ¿sabes? Suena como un helicóptero Pero en verdad es un vehículo Volador Una cabina de teléfono Voladora Que sí, chicos Que aquí en GTA Todo es posible, amigos Estoy flipando con este tipo de coches, tío De verdad A ver, también te digo ¿Dónde vais a encontrar un coche hamburguesa de Bob Esponja? El coche del sheriff de Stranger Things La cabina de teléfono de Doctor Who Y todavía nos quedan varios vehículos más Vale, pues vamos allá por el cuarto coche Y para ello nos tenemos que venir aquí Al set de grabación Están grabando una película No me ha dicho la película que es Pero bueno, mira Aquí están grabándolo Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, soy un fan, loco Vale, están grabando a una chica así guapa Y un vagabundo ¿Qué es esto? ¿Por qué me pega? Vale, vale, vale Sí, sé que me he colado Sé que me he colado Vale, vale, perdón, perdón Hostia, chicos, que me sigue Que me sigue el de seguridad, tío No, 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 no Por favor Vale, chicos Creo que ya no me siguen, ¿vale? Pero bueno Creo que la película que está grabando Es de Batman Así que el coche Creo que será obviamente de Batman Hostia, aquí yo nunca había entrado en mi vida Vale, chicos Tiene que estar por aquí El vehículo que estamos buscando Están grabando como a una especie de vagabundo O de alguien Sí, es un vagabundo La cosa es que no sé dónde está Batman Sincero ¡Hostia, el coche de Batman! Este es el coche Pero, pero, espérate, espérate, espérate Vale, espérate un momento Porque este Batman Tiene risas Tiene el Joker tatuado en el pecho Sé que vienes a por el coche Así que te lo dejo a un buen precio 100.000 dólares Hostia, chicos El propio Batman me está vendiendo el coche del set, ¿no? Están grabando otra escena diferente Así que, chicos, voy a pagarlo 100.000, creo Lo he pagado 100.000 dolarucos Y, chicos Uy, o sea, se lo he pagado al Batman Yo voy a, voy a, voy a pensar que es el Batman normal Y aquí tenemos Hostia, qué pedazo de coche, chaval Este es el coche de Batman de 1966 De la Se... ¡Wow! Emergency, batu ¡Wow, tío! Tenemos aquí una palanca de emergencia y todo Pues, chicos Aquí lo tenemos Este coche, a ver Joder, no tengo salida por aquí Madre mía Me ha costado Es el primer coche del vídeo Que me ha costado dinero Pero yo creo que lo vamos a recuperar Fijaos Qué cochazo Vale, se está súper bien hecho, tío O sea, esto es un coche súper clásico Este coche, de verdad Yo creo que es el más coleccionista De todos los que hemos encontrado hoy De hecho, este coche creo que existe en la vida real Así que creo Que hemos hecho una buena compra Estamos llegando a la casa Buah, le cuesta Le cuesta subir la rampa, eh Vaya mierda de coche, colega Vamos a ir, vamos a aparcar Ay, Dios Tengo el coche de Franklin ahí Tumbado Está al revés, tío Madre mía, qué caos Vale, chicos Vamos a dejar el coche de Batman por aquí Porque todavía nos quedan Dos vehículos más Dos coches más de películas o series Aquí lo dejamos Dios mío La colección que se nos está quedando, chavales Batman Bob Esponja Stranger Things Doctor Who Vamos a por el siguiente Vale, chavales Vamos a por el quinto coche Me han dicho que está aquí en el aparcamiento Del centro comercial Davis Que la verdad Creo que no viene mucha gente aquí Siempre lo veo como vacío Y creo que aquí nos tenemos que encontrar A la persona dueña de este coche Y tenemos que pillar el coche Sin que ella se dé cuenta A ver, vamos a ver que Hostia, creo que es este Hostia, ¿quién es, tío? Vale, creo que esta es la persona A la que le tenemos que quitar el coche Lo que pasa es que no sé A ver Voy a ver ¡Hostia, es Mr. Bean! No me lo creo ¡Es Mr. Bean! ¡Es Mr. Bean! A ver, un momento Hola, Mr. Bean, ¿qué tal? Bueno, creo que no debería de verme, ¿no? Bueno, mientras no le robemos el coche Creo que no le vamos a hacer nada, ¿no? A ver, Mr. Bean Dios, es Mr. Bean, literal Vale, pues este tenía un coche Con su osito de peluche A ver dónde está, tío Porque, hostia, míralo No me jodas Espérate que no me vea, ¿eh? Dios, es verdad, tío El coche de Mr. Bean Que tenía el sillón Con su osito de peluche Ahí arriba Hostia, esta serie fue mitiquísima, ¿eh? Esta serie es mitiquísima Vale, pues, chavales Lo tenemos La cosa es que tenemos que robarlo Sin que mire 3, 2, 1 Ahí está Está de espaldas Está de espaldas Así que lo coleccionamos ¡Vámonos! Ahí está No me ha visto Vale, vale, vale Ok, menos mal que lo hemos robado Sin verlo Porque me ha dicho Que Mr. Bean se cabreaba Así que, chavales Fijaos el coche que tenemos Coche mitiquísimo De la serie de Mr. Bean Que no lo haya visto De verdad Venla Aunque, bueno Es bastante antigua Pero, bueno ¿Qué ha pasado? Hostia, el tren El tren, el tren El tren, el tren Pero, bueno, quinto coche Que coleccionamos hoy Vamos a dejarlo aquí Y todavía hay un hueco Que es donde está el coche De Franklin ahora mismo Para el último coche Que, bueno Hemos dejado para el final Yo creo De los mejores Aunque estos De verdad Están súper chulos Maldito coche de Franklin Que me ha spawneado aquí Y ahora me ha hecho desaparecer La cabina de teléfono Bueno, voy a usar este coche Para ir a por el último De todos Y vale El último coche O sea, mirad Yo ya estoy viendo aquí Una pedazo De carrera O sea, de circuito Que han construido aquí En el pantano De al lado De Forza Ancudo ¿Vale? De la base militar Y chicos Fijaos porque El coche que vamos A coleccionar ahora Es de carreras Y ya está formada aquí Toda, toda, todo, todo, todo El circuito O sea, está toda la carretera Hecha Y fijaos Cómo va Lo que pasa es que No sé cómo No sé cómo entrar aquí Tío, creo que tendré Que bajar Bueno, patrocinado Por Sprung Por bebidas energéticas Y demás Y aquí, chicos Yo creo Hostias Vale, chicos Creo que está aquí ¡Uy, uy, uy, no! Mierda Vale, vale, vale Fijaos, tío Ya tengo ganas De dar la vuelta Con el coche Que nos haya tocado Coleccionar aquí Creo que si puedo Saltar desde aquí O esto no tiene colisión O algo Vale, vale Ahí está Vale, perfecto Nos hemos colado Hola, ¿qué pasa, gente? Vengo a comprar El coche estrella de aquí A ver cuál es A ver Aquí hay varios coches Tenemos este Este no me recuerda A ninguna película Ni serie Este Que no me recuerda nada Porque está tapado Y luego ¡No, no! Es el binoco de Cars No me lo creo, tío Hostia, este coche Es mitiquísimo Recordad que en el episodio 1 Pillamos a Rayo McQueen En el segundo Pillamos al coche verde Chicken Hicks Me acuerdo que se llamaba Y ahora tenemos a este Pero claro Tiene dueño Esto se llama esclavismo Amigo Te voy a partir la cara ¿Me entiendes? Sí, esa cara Que te estás tocando ahora mismo ¿Estás llamando a la seguridad? No, no, tranquilo El coche es todo tuyo Por 300.000 Bueno, chicos No me queda otra Presiona ahí para pagar 300.000 menos Pero tenemos el coche de Cars El dinoco Que este Me acuerdo que ganó Un montón de copas pistón En la película Así que bueno Bueno, en su historia ¿Vale? En la película Vemos que Rayo McQueen Gana la copa pistón también Pero bueno Chicos Este coche es la hostia Y fijaos Mirad el alerón Es tal cual Así que vamos a probarlo En el circuito Oh, que chula esta serie De verdad Viendo todos los coches Y vehículos de series Y películas distintas Chulísimas Además todos los mapas Todo el mapeado Que me hacen De verdad Estos vídeos Se merecen un pedazo de like Y un pedazo de sub Porque es flipante La recopilación Que hacemos de coches Bueno chicos La verdad Es que va bastante bien Me recuerda mucho A la conducción Del Adder Puede que haya reemplazado El Adder Por este coche Era uno de los más rápidos De GTA Al principio del juego Así que chicos Aquí lo tenemos Fijaos que pedazo De circuito También te digo Si queréis que haga algún día Una carrera entre Rayo McQueen Chicken Hicks Y Dinoco Pues decídmelo en los comentarios Y puede que lo introduzca En algún momento De la serie Coleccionando coches Así que bueno Tenemos a Dinoco Y este es El último coche Pues chicos Esta ha sido la colección De hoy Decídmelo en los comentarios Vuestro coche favorito De todos Fijaos ahí La police box De Doctor Who Ahí arriba El coche de Mr. Bean De Batman De Bob Esponja Incluso de Stranger Things Pero bueno Yo creo que para mí El más chulo de todos Es el de Cars Así que bueno Comentad en los comentarios Cuál es vuestro favorito Y chicos Aquí tenéis la colección Súper chula De este tercer vídeo De coleccionando coches Así que nada más Un saludo Y nos vemos en la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!